La niña que a mí me gusta, viene a mi calle por agua Viene a mi calle por agua, la niña que a mí me gusta, que a mí me gusta Viene a mi calle por agua, ay por agua, ay por agua Y se le moja en la fuente, mira que suerte, el pico de sus enaguas, de sus enaguas Junto a mi fuerza, ella se para, que en el agüita del cubo me gusta verle la cara Se espantan los gorriones que están bebiendo en la fuente Que están bebiendo en la fuente Se espantan los gorriones, los gorriones Que están bebiendo en la fuente En la fuente En la fuente Ella se lava la cara con aguacara Pa' que la mire la gente Ay la gente Junto a mi fuerza Ella se para Que en el agüita del cubo me gusta verle la cara De tanto ir a la fuente se le rompió el cantarillo Se le rompió el cantarillo De tanto ir a la fuente, ir a la fuente Se le rompió el cantarillo El cantarillo Y en el agua transparente Que había la fuente Se reflejaba mi anillo Ay mi anillo Junto a mi fuerza Ella se para Que en el agüita del cubo me gusta verle la cara La niña que me gustaba Tiene cuatro surumbele Tiene cuatro surumbele 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 Que me ha llenado la casa Mira que gracia De rosas y de claveles De claveles Junto a mi fuerza Ella se para Que en el agüita del cubo me gusta verle la cara